A jugar, a jugar, jugaremos, jugaremos sin parar, a jugar... ¿Recuerda usted cuál era su juguete preferido? Ese por el que no dormía en las noches y esperaba que esté siempre al pie de su cama. Bueno, ¿qué tal si le preguntamos a la gente cuál era y a ver si aquí lo puede encontrar? Mi juguete favorito, un triciclo. El triciclo del... El triciclo de, claro, metálico. Ese que todos hemos tenido. Incluso hecho en Ecuador, claro. ¿Cuál era su juguete preferido cuando era niña? La muñequita. ¿Una muñeca? Una muñequita. ¿Una cualquiera? Unas joyitas, esas cosas que las niñas utilizan. ¿Le gustaba jugar con eso? Me encantaba. ¿Y quién no recuerda su juguete preferido? Ese único e inigualable. Ese que ahora también puede ser fabricado en Ecuador. Y que lo va a poder encontrar en la primera feria del juguete, Jugando Ando. En el centro comercial Iñakito, en el norte de Quito. Básicamente lo que hicimos fue juntar a varios jugueteros de producción nacional. Para que expongan y den a conocer al público la diferente variedad y gama de productos que tenemos en base a todo lo que es elaboración de juguetes artesanales. La idea es impulsar el emprendimiento y el cambio de la matriz productiva. Muchos de estos productos no solo se hacen para el consumo interno. Algunos tienen calidad de exportación. Estamos en esta feria 17 marcas. Hemos juntado las marcas que ya están con sus productos en perchas, en las grandes jugueterías. Y que tienen un control de calidad muy minucioso para que este producto llegue con tranquilidad a todos los consumidores. Alimentos apropiados y sanos, juegos de mesa, peluches, innovación en madera y mucho más. Lo podrá encontrar usted aquí. ¿Qué le parece esta nueva propuesta de un huerto, por ejemplo? Esto ha sido interesantísimo, oiga, porque está dedicado específicamente para los niños. Y ahora usted sabe, en la actualidad están desconectados de la naturaleza y esto me parece una parte ideal. Pepeísima, ¿no? Obviamente. ¿Usted le llevaría a su hija, tiene hijas, nietas? Yo le voy a llevar a mi nieta. ¿Le va a llevar uno? Le voy a llevar porque me parece fantástico. De precios tenemos todo. Tenemos precios desde 3 dólares hasta precios de 40 a 50 dólares, que son los productos elaborados a base de madera. Los horarios de la feria son de 9 de la mañana a 9 de la noche. Es de horario de centro comercial, estamos en el CCI. Juguemos a ser niños de entonces. Y reconozcamos el producto nacional, ese que no pide favor de calidad y es un ejemplo de variedad.